Hay peces, hay redes, faltan hombres, faltas tú, ven y sígueme, un programa dirigido por jóvenes, para jóvenes, conducido por el seminario diosesano de Tijuana, comenzamos, arrancamos, empezamos, comenzamos. Para ser santo hay que estar un poco, un poco, un poco, un poco. Por mi squad, por nuestros hermanos seminaristas también, que siempre están con toda la actitud. Buenas tardes, ¿cómo están chicos? Muy bien Gibran, aquí también como dices, pues con toda la actitud, nuevamente felices de estar compartiendo con ustedes, evangelizando a través del radio. Y pues les mando un saludo, un abrazo muy caluroso a todos aquellos que nos escuchan, estén en su casa, en el carro, donde estén, les mandamos un saludo y esperando que se encuentren bien. Muy bendecidos, aquí nosotros también estamos, les deseamos lo mejor, que estén bien, se la pasen de maravilla y que donde sea que se encuentren, lleven ese Jesús misericordioso a las personas. Qué tal, hermano, muy misericordioso, con eso que ya está a punto de culminar el año de la misericordia. Así es mis queridos hermanos, pues vamos a entrar en detalles con nuestro programa, ven y sígueme y las novedades que tenemos durante esta semana, pues el domingo pasado se llevó a cabo el cierre de la Puerta Santa, aquí en la arquidiócesis de Tijuana. Bueno, eso fue en la Catedral de la Calle Segunda, nuestra señora de Guadalupe, pues fue precedida la Santa Eucaristía y el cierre por parte de nuestro señor arzobispo, monseñor Francisco Moreno Barrón. Eso fue el día domingo, nuestra semana ordinaria en el seminario, pues ha transcurrido de manera normal. Y pues tenemos muchas sorpresas, la verdad, escuchen porque en el último segmento hay una sorpresa muy muy especial de una persona que sin duda pues quiere mucho a nuestra iglesia, quiere mucho a nuestro seminario, y es alguien que pues está al pendiente de todos y cada uno de nosotros porque somos ovejas del, no lo voy a decir, lo voy a dejar así de ellos para que más o menos tengan una idea de quién tenemos un saludo para todos ustedes. Lo vamos a pasar en el último segmento. Y mis queridos hermanos, pues les había mencionado que estamos en un torneo de fútbol y en nuestro equipo que estamos aquí, nosotros tres, que estamos del equipo San Francisco de Sales, así se llamaba nuestro equipo porque pues ya sacó el torneo hasta a punto de acabarse, porque perdimos la semifinal como 20 a 0, una vergüenza, la verdad, nos golearon, pero fuimos por la revancha, o sea, fuimos por el tercer lugar, ya nos quedamos en el tercer lugar, peor es nada, ¿no? Pues sí, así es, esto ocurrió en el transcurso de la semana, y el viernes, fíjense nada más, hace como dos meses habíamos agendado una cita con nuestro señor resobispo, para pues ver esa cuestión de los medios de comunicación del seminario, plantearle cómo es que estamos trabajando, esa cuestión de evangelizar por medio de las redes, y el viernes tuvimos una cita con nuestro señor resobispo, fuimos nosotros tres representantes pues de la comisión de medios de comunicación, y una grata experiencia, la verdad, no sé, Cristian, ¿qué opinas de esta experiencia que tuvimos con nuestro señor resobispo? Sin duda fue una muy grata experiencia, como tú dices, el estar con él, platicar cara a cara de una manera más personal, pues sin duda que nos enriqueció bastante, porque él nos dio a entender que está muy interesado por esta forma de evangelizar, y que le interesa mucho que sean jóvenes los que evangelicen a los jóvenes, y es algo muy importante, nos llenó de ánimos. Así es, entonces, esperen la sorpresa, porque está en los planes, realizar un video con nuestro señor resobispo, don Francisco Moreno Barrón, entonces estén pendientes en la página de Facebook, ahí estaremos dando algunos adelantos para este video, este proyecto que tenemos de evangelizar por medio de las redes. El día de hoy salió también nuestro video, al mediodía, chéquenlo en la página de Facebook del seminario, es un video sobre todo lo referente al año de la misericordia que está a punto de culminar. El día de hoy, fíjense, se llevó a cabo el retiro de Adviento para papás y personas que colaboran con nuestro seminario, papás de los seminaristas, perdón, y personas que colaboran con nuestro seminario, la verdad es que fue una grata experiencia, estuvimos toda la mañana ahí nosotros, alumnos echándoles porras, cantando, apoyando los temas, etc., y en la Sagrada Eucaristía. Presidida por el Padre Juan Luis, y estuvo también el Padre Jesús Cárdenas. Y el Padre Che. El Padre Che también nos acompañó aquí. Mis hermanos, pero también dentro de las sorpresas que tenemos el día de hoy, tenemos una sorpresa también bien especial. Alguien que quiere mandarles un afectuoso saludo, y no lo van a creer quién es, pero aquí tenemos el saludo. Vamos con este saludo que les manda esta persona muy especial para cada uno de nosotros. Vamos. Muy queridos jóvenes, soy un señor Rafael Romo, su obispo anterior, aquí todavía presente, mientras sea, para gloria de Dios. Y como siempre me preocupé yo tanto, y me sigo preocupando por las vocaciones, les invito a estar abiertos al corazón de Jesús y tener también los oídos y el corazón abierto a este programa de Ven y Sígueme. Son nuestros jóvenes seminaristas que sienten el llamado de Dios y desean dar una respuesta generosa y de testimonio. Que ojalá y esto encuentre corazones también generosos, que a la invitación que Dios hace a través de estos jóvenes seminaristas, encuentre también más jóvenes generosos que le respondan de veras con un corazón alegre, aquí estoy, Señor, porque me has llamado. Felicidades, que Dios los bendiga, que la Santísima Virgen les acompañe. ¿Qué tal con este hermoso saludo que les manda el obispo de mérito, Monseñor Francisco, Monseñor Rafael Romo Muñoz, que les manda un grato saludo. Antes vamos a un corte y regresamos, esto es Ven y Sígueme. ¡Ey! ¡Ch! ¿A dónde? ¡No te vayas! ¡Regresamos! Esto es Ven y Sígueme. ¡Ey! ¡Ch! ¿A dónde? ¡No te vayas! ¡Regresamos! Esto es Ven y Sígueme. Me vale lo que digan si me chiflan en las esquinas, si el mundo me echa moscas, es la causa de mi risa, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano y qué. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos con el Seminarista de la Semana. Y el Seminarista de la Semana es... Ángel Giovanni. Es nuestro hermano Ángel Giovanni. Nuestro hermano cursa el... Primero de Teodología. ¿Qué tal? Ya es de nuestros hermanos más grandes dentro del Seminario. Él es nuestro invitado el día de hoy. Y, pues, como ya sabemos, parte de las entrevistas que hacemos a nuestros hermanos, para que los conozcan, es que nos platiquen acerca de qué hacían antes de entrar al Seminario, después, cómo descubren su vocación y posteriormente se están haciendo el Seminario. Giovanni, platícanos qué hacías antes de entrar al Seminario. Bueno, ¿trabajabas, estudiabas, a qué dedicabas, a qué pasabas sus ratos libres? A ver, platícanos un poquito, Iván. Muy poquito, ¿no? Dedicaba a trabajar en fábrica, principalmente en tres, pero también en el mismo transcurso del periodo del trabajo, pues, era de la catequesis, la enseñanza a los trabajadores, que muchas veces no conocían a Dios, que estaban alejados de Dios, y uno a través de una estampita, un rosario, un catecismo, pues, al medio de cómo evangelizar a la gente, ¿no? Que estaba llena de Dios, y solamente lo logramos a través de esas devociones tan pequeñas, que tal vez incidenciales para muchos, pero con mucho valor espiritual para la gente. También era a la catequesis, dedicaba a la catequesis en mi capilla de San Rafael y Sarivalencia. Ahora, entonces, dedicabas parte también de tu tiempo a evangelizar en el trabajo. Oye, y platícanos, ¿qué es la experiencia de la gente cuando está trabajando y al hablar de Dios? Porque a veces, eso no es como muy común, ¿no? Está en el trabajo, al contrario, se presta para otro tipo de pláticas. ¿Qué tal la apertura de la gente en esas cuestiones? Es algo que no es compatible, ¿no? Tal vez el trabajo y Dios en la fábrica, ya que ahí hay mucha cultura, mucha diversidad, de formas de creer, ¿no? En diferentes vocaciones, en diferentes credos. Pero es una experiencia muy hermosa, porque uno es ahí donde prueba su fe, si realmente cree en Dios y en la Iglesia Católica, y pone en prueba, no solamente tu fe, sino la de los demás, ¿no? Es muy rica, porque a la gente le ayuda a encaminarse a la verdad, que es Dios mismo, a la religión católica. Y la misma gente, pues, queda con una paz, con una tranquilidad, al ver que hay alguien que les hable de Dios en su ambiente laboral, y se hace muy rico para la gente y para uno como experiencia ya en la vida pastoral. A ver, Giovanni, ¿cuando eras niño nunca quisiste ser padrecito? Sí, quise ser padrecito y jugaba a dar misas, ¿verdad? Me ponía, dice que era una moca suya, y jugaba, compraba obleas y pau-pau de uva, y pues jugaba a dar santa misa, según yo no, y también poner altares el 12 de diciembre, el día de Navidad. Pues mi niño Dios era un elefantito, pensando yo que era el niño Dios, pero solamente era un elefantito, pero en mi novencia decía, es el niño Dios. Así es. Oye, Vera, platícanos tu experiencia dentro de iglesia, en la catequesis, también nos platicas que dabas catecismo en la capilla de San Rafael, Guisario Valencia. Platícanos un poquito de tu experiencia ya dentro de la iglesia, dentro del ambiente religioso, que es distinto al ambiente laboral, por estar empapados en este ambiente religioso. Ahora, platícanos tu experiencia como catequista. Pues una experiencia muy hermosa, porque cuando uno va empezando, pues se cree que se sabe todo, todo, pero al pasar el tiempo y estar en el seminario, en el instituto de formación, pues se da cuenta que carece de muchas cosas, que no tiene mucho conocimiento, pero que Dios se vale de uno para poder evangelizar, para poder llevar el mensaje del amor de Dios, poder ser un instrumento. Tal vez no somos instrumentos los más eficaces, pero Dios se vale de eso, ¿no? Es muy hermoso poder evangelizar a un niño, y a la palabra de Dios a un niño que no conoce a Dios. Poder decir que Dios es amor, que lo quiere, pero que también Dios quiere, su arrepentimiento, y es que que se salve a través de sus méritos, ¿no? A través de que vaya trabajando, adquiriendo virtudes y trabaje para el bien de la sociedad. Oye, Giovanni, una pregunta capciosa. ¿Eres de este mundo? Claro que sí, ni modo que sea de otra parte, ¿no? Dios llama de aquí, no vienen de Marte ni de Júpiter. Dios llama vocaciones de esta parte, ¿no? De nuestras propias familias, de lo más común de todos, de los que no creemos que puedan entrar al seminario, porque eso creían de mí, que no podían entrar. Aquí estamos, ¿no? Había gente que creía que no iba a llegar yo al seminario, y mucho menos al seminario mayor, y menos, tal vez, a terminar una facultad de filosofía, pero por gracia, Dios, la hemos terminado, ¿no? Pero somos de aquí, de las familias, del común, de todos. Oye, Giovanni, platícanos ahora, ¿cómo es que descubres tu vocación? Hablaste acerca de la vocación. Estamos aquí en este mundo, y nuestra vocación es el servicio hacia nuestros hermanos. Pero, ¿cómo es que descubres tu vocación, específicamente, hacia el sacerdocio? Platícanos. Pues, la vocación, pues, es un misterio, ¿no? No hay algo que lo podamos definir, y meterlo en un concepto, ya que es un misterio, el llamado de Dios. Es un don, un regalo, que Dios nos hace gratuitamente, ¿no? Y sin merecerlo nosotros. Pero, ¿cómo lo fui descubriendo? Fue desde chiquito, como les decía, en ese momento, jugando a dar misas. Me gustaba ir a Santa Misa. Y, a través, pero eso, ¿cómo fue? Fue a través de que otra persona me invitó, mi abuelita, ¿no? Me iban invitando a la Santa Misa, y a muchas cosas de la religión, que a mis hermanos no les gustaba, pero a mí sí me llamaba mucho la atención, y cada vez me iba enamorando más de Dios, ¿no? Porque cada vez que conocemos, o que conozco más a Dios, pues, me lleva un compromiso más profundo, y amar más. Porque no podemos amar lo que no conocemos. Solamente conociendo a Dios, podemos amarlo. A través del testimonio de los sacerdotes, de la vida ejemplar de los santos, es como va creciendo mi vocación, y se va afirmando cada vez más en este estado. Que tal vez no es el perfecto que yo, que sea yo, ¿no? La gracia, el sacramento es perfecto, pero uno no. Y Dios lo va perfeccionando a través del tiempo, ¿no? No se preocupen. Si ustedes dicen, quiero entrar al seminario, ¿pero cómo lo hago? Pues Dios se encarga de los medios, ¿no? En vez de unas buenas sacudidas, pero eso nos ayuda a crecer muy bien. Oye, Ángel, y, bueno, descubres que quieres ser sacerdote, pero ¿cómo te das cuenta que quieres llegar a ser sacerdote? ¿Qué medio es el que necesitas? Ciertamente, nosotros ya en el ambiente del seminario decimos, ah, pues, está el seminario, pero un joven que tiene su vida normal, trabaja, que estudia, ¿tú cómo descubres el seminario? Que hay un seminario aquí en Tijuana, que es donde se forman los sacerdotes. Platícanos de esa experiencia. Pues es muy difícil, ¿no? Encontrar el seminario aquí en Tijuana, en un mundo, en una sociedad, que está lleno de tantos ruidos, tantos placeres mundanos. Y nosotros, ¿cómo está el seminario? ¿Dónde está el seminario? Hay un seminario, ¿para qué es un seminario? Muchas interrogantes, ¿qué es, no? Pero es donde nos formamos, pero lo conocemos a través de medios, de los sacerdotes, lo conocemos a través de los jóvenes que están apegados a la iglesia, jóvenes deseosos del amor de Dios, que no solamente los llenan las cosas pasajeras, que no solamente se llenan de placeres, sino ven otro sentido más grande que al llamado, que Dios los ha llamado a algo más grande, que es la vocación sacerdotal, que es la salvación de las almas, es luchar y luchar por el bien de todos, no solamente por mi bienestar, algo egocentrino, algo egoísta, sino algo más grande, que es el bien de toda la comunidad, de toda la sociedad. ¿A los cuántos años entraste al seminario? Yo entré a los 19 años, pero yo quería entrar desde pequeño. Muy bien, entraste a los 19 años y descubres tu vocación, sabes que hay un seminario, entras al seminario, das el paso importante y platícanos sobre tu experiencia dentro del seminario, cómo ha sido esta experiencia de vivir como seminarista, vivir en comunidad y pues en ese proceso de ser, buscando la santidad y tu vocación. Platícanos esa experiencia. Es una experiencia muy bonita, ya que nos vamos relacionando con otros compañeros, con el mismo ideal de ser ministros de Cristo, ¿no? Es una experiencia muy hermosa, ya que es un encuentro más íntimo con Jesucristo, más profundo, pero que Dios nos sigue llamando, cada vez nos sigue confirmando nuestra llamada, ¿no? Han pasado siete pequeños años, siete años desde que yo entré al seminario. Ya yo vio. Ya yo vio. Pero han sido muy, muy hermosos, con altas y bajas, obviamente, con crisis y alegrías, pero es ahí cuando uno valora más su llamado, cuando Dios lo pone a prueba. Por último, un mensaje que le quieras dar a los jóvenes que escuchan, ven y sígueme, y a aquellos promotores vocacionales también, todos son los promotores, para animarlos, para invitar a aquellos jóvenes que sientan inquietud hacia buscar su vocación. Un mensaje que les quiero dar brevemente. Pues que no tengan miedo y que se entreguen plenamente a Dios. No que no pierden nada en venir un año o venir al preseminario y ganan mucho, ganan el encuentro con Dios. Bueno, esto ha sido todo por hoy en la entrevista al Seminarista de la Semana. Y juntos vamos a decir, esto es, ven y sígueme. Gracias. Aquí tuvimos a nuestro invitado de la semana, el Seminarista Ángel Giovanni Paredes Flores. Actualmente está en el primero de teología. Es muy interesante lo que nos platica. Yo rescato el sentido de la actividad pastoral que realizaba dentro de su trabajo. Dice que él evangelizaba a las personas, trabajaba en una fábrica. Y es muy grato esa parte de escuchar de que le hablaba de Dios a las personas, ¿no? Y yo creo que eso es un gran testimonio para cada uno de nosotros, el también poder realizar en ese sentido. Y sobre todo que encontró su vocación. Y por medio de ello, pues también dar testimonio a nosotros, que estamos años antes como un buen ejemplo de nuestro hermano Giovanni. Pero antes vamos a un pequeñísimo corte comercial. No le cambien porque esto es, ven y sígueme. Por Coyonía 1420. Regresamos. ¡Ey! ¿A dónde? ¡No te vayas! ¡Regresamos! Esto es, ven y sígueme. Me vale lo que digan si me chiflan en las esquinas. Si el mundo me echamos, casi es la causa de mi risa, soy que es diablo. Mis hermanos, estamos de regreso en su programa vocacional, ven y sígueme. Con ganas, tiene que escucharse. Ok, otra vez. Otra vez, hagan de cuenta que no escucharon esto. Dilo, Carlitos. Mis hermanos, pues estamos de regreso en su programa vocacional, ven y sígueme. Dilo como locutor juvenil. Ay, pues mis hermanos, hemos llegado a la sección del tema, donde les damos un poco de información que los pueda, pues, hacer crecer en su fe también. Y les recordamos que, pues, no se vayan a ir, porque al final, en el último segmento, les tenemos la sorpresa que les habíamos dicho al principio. ¡Oh, yeah! Bueno, y esta ocasión vamos a hablar de algo importante para nosotros, como cristianos, como católicos, en el que muchas veces participamos, en lo que muchas veces participamos, pero a veces que no estamos tan conscientes de ello. ¿En la colecta? No, esto es acerca de la liturgia, y específicamente del año litúrgico. ¡Oh, no! ¡Wow! Sabemos nosotros que estamos regidos por un calendario civil, ¿no? Que se acaba el 31 de diciembre y empieza con el 1 de enero, pero en la iglesia nuestro calendario es diferente. En nuestro calendario, el año litúrgico se acaba en esta semana que viene y comienza con el primer domingo de Adviento. Entonces, vamos a explicarles un poquito acerca de cómo ha sido el origen y cuál es el significado de este año litúrgico. Y las fiestas cristianas han surgido paulatinamente a través de los siglos. Esto no es algo que se haya dado de la noche a la mañana, el año litúrgico, sino que ha nacido poco a poco, conforme se ha dado como la estructura del año litúrgico. Así es. Estas nacen de un deseo de la iglesia católica de profundizar en los diversos momentos de la vida de Cristo. Se comenzó con la fiesta del domingo y la pascua. Luego se unió Pentecostés y con el tiempo otras más celebraciones, que ya son de los santos, de la Santísima Virgen María, de, bueno, ya lo habíamos mencionado, de Pentecostés, de los apóstoles mismos, y así. Los misioneros, al evangelizar, fueron introduciendo las fiestas cristianas, tratando de dar un sentido diferente a las fiestas paganas del pueblo en el que se encontraban. Podemos compararlo con una persona que recibe un regalo con una envoltura bonita, la cual guarda y utiliza posteriormente para envolver y dar otro regalo. Así es como se ha dado este cambio de las fiestas paganas a unas fiestas que no sean precisamente tan paganas y que vayan de acuerdo a nuestra fe. La iglesia tomó de algunas fiestas paganas las formas externas y les dio un contenido nuevo, el verdadero sentido cristiano. Así es. Y bueno, la primera fiesta que se celebró fue la del domingo. Después, con la Pascua como única fiesta anual, se decidió festejar el nacimiento de Cristo en el solsticio de invierno. ¡Oh! ¡Wow! Día en que numerosos pueblos paganos celebraban el renacimiento del sol. En lugar de festejar al sol de justicia, se festeja al Dios Creador. Así, poco a poco, se fue conformando el año litúrgico con una serie de fiestas solemnes, alegres, de reflexión o de penitencia. Bueno, fíjate nada más, pero en todo este, en el sentido en el que estamos hablando, la liturgia es la manera de celebrar nuestra fe. Y esto lo vemos claramente en los ritos, en distintas formas en las que ponemos en práctica nuestra fe. No solo tenemos fe y vivimos de acuerdo con ella, sino que la celebramos con acciones de culto en las que manifestamos comunitaria y públicamente nuestra adoración a Jesucristo, presente con nosotros en la iglesia. Al vivir la litúrgica nos enriquecemos de los dones que proceden de la acción redentora de Dios. O sea, la liturgia es una manifestación plena de nuestra fe y de esos dones que Dios nos va dando, ¿no? Entonces es como la manera más palpable, ¿no? No solamente decir, ok, yo tengo fe, pero vivo aislado de todos los demás, no es que yo solamente mi fe, yo y Dios, yo y Dios. No, mis queridos hermanos, somos seres en relación. Así es. La liturgia es el conjunto de signos sensibles, eficaces, de la santificación y del culto a la iglesia. Es el conjunto de la oración pública de la iglesia y de la celebración sacramental. Como ya decía Gibran, es como el signo palpable de nuestra fe. En el sentido de que, por ejemplo, cuando vamos a misa, podemos ver diferentes colores, podemos hacer notar el incienso, y todo esto que no se queda solamente en el mero signo, sino que estos signos del color, las imágenes incluso, nos pueden llevar a profundizar más en aquello que estamos celebrando. Liturgia viene del griego, pongan atenciones porque... A ver, lo estudiaste. Sí, lo he estado estudiando. El griego, leiturgia, quiere decir servicio público, generalmente ofrecido por un individuo a la comunidad. Eso es el significado que se le daba a este término. El Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la liturgia, Sacrosanctum Concilium, nos dice, Oye, cabe mencionar también que esa parte nosotros adoptamos muchas cuestiones litúrgicas de culto de nuestros hermanos mayores en la fe, que son los judíos, entonces vamos a encontrar mucho en la cultura, en la tradición judía, la cuestión de los signos y los símbolos, que para ellos eran, y para nosotros también, como sus hermanos menores en la fe, también el signo y el símbolo va a ser muy significativo, y pues va a ser una manera, como lo mencionamos, palpable, de vivir nuestra fe y de acercarnos poco a poco al misterio en el cual Dios se revela, ¿verdad? Así es, y es que la liturgia es la acción sagrada por excelencia. Ninguna oración o acción humana la puede igualar por ser obra de Cristo y de toda su iglesia, y no de una persona o un grupo. Es la fuente donde mana toda la fuerza de la iglesia. Es la fuente primaria y necesaria de donde deben beber todos los fieles del espíritu cristiano. La liturgia invita a ser un compromiso transformador de la vida, realizar el reino de Dios. La iglesia se santifica a través de ella y debe existir en la liturgia por parte de los fieles. Una participación plena, consciente y activa. Muy bien. Cada celebración litúrgica, debemos de tener presente esto, tiene un triple significado. Primeramente, el recuerdo. Todo acontecimiento importante debe ser recordado, por ejemplo, el aniversario del nacimiento de Cristo, su pasión y su muerte. Entonces, tengamos presente esa parte. Segunda parte, la presencia. Es Cristo quien se hace presente en las celebraciones litúrgicas, concediendo gracias espirituales a todos aquellos que participan en ellas. De acuerdo a la finalidad última de la iglesia, que es salvar a todos los hombres de todos los tiempos. Y por último, esperen, todavía no acabo, todavía no acabo. Por último, la espera. Toda la celebración litúrgica es un anuncio profético de la esperanza del establecimiento del reino de Cristo en la tierra y de llegar un día a la patria celestial. Unido a esto es la salvación a la cual estamos esperándola y la liturgia es una parte importante. Es esa escalera para poder llegar a ese año, ¿verdad? Así es, mis hermanos. Entonces, estamos por comenzar el Adviento. Después de ello vendrá la Navidad, la Epifanía, el Tiempo Ordinario, Cuaresma, Semana Santa, Pascua, el Tiempo Pascual, Pentecostés y luego el Segundo Tiempo Ordinario y termina con la fiesta de Cristo Rey, que viene a ser mañana. Oye, la verdad a mí me encanta el Adviento. Es un tiempo muy especial, ¿verdad? Sí, y para ello le dedicaremos un segmento la próxima semana, diez mediados. Entonces, espérenlo, vamos a hablar ahí un poquito del Adviento y espérenlo, ¿verdad? Así es. Mis hermanos, pues ha llegado el momento del corte, pero no se vayan. Esto es... ¡Ven y sígueme! ¡Regresamos! ¡Ey! ¿A dónde? ¡No te vayas! ¡Regresamos! Esto es... ¡Ven y sígueme! Me vale lo que digan si me chiflan en las esquinas Si el mundo me ya busca Si es la causa de mi risa Soy cristiano Soy cristiano ¿Y qué? ¡Ey! ¿A dónde? ¡No te vayas! ¡Regresamos! Esto es... ¡Ven y sígueme! ¡Ven y sígueme! Si el mundo me ya busca Si es la causa de mi risa Soy cristiano Soy cristiano ¿Y qué? Hola, ¿qué tal, hermanos? Este estamos de vuelta en su canal ¡Ven y sígueme! Este estamos acá, mijo ¿Qué es eso? La verdad, no te entendimos Pero, mis hermanos, regresamos a Ven y sígueme Con nuestro último segmento Muy atentos Porque vamos con las noticias de la semana Así es Y como ya sabemos Y lo hemos estado platicando mucho Estas últimas semanas Se aproxima Y ya estamos a un día De que se termine el año de la misericordia ¡Ah! Lo sabemos Pero Un factor muy importante En este año de la misericordia Sin duda Que ha sido el Papa Porque siempre ha estado Primereando Como el bien lo ha dicho Y siempre ha estado saliendo al encuentro Y Este año no se quedó atrás Y nos puso siempre la muestra De cómo actuar de una manera misericordiosa Y vamos a un reencuentro El Papa Francisco cuando inició el año Nos comentó que iba a ser Los viernes de la misericordia Dicía Cada mes voy a visitar un centro de misericordia Y bueno Esta vez vamos a recordarlos Aquí entre nosotros Y vamos a comentarlo Y vamos con el primero El primer viernes de misericordia El Papa Francisco visitó De sorpresa Una casa de ancianos El segundo El Papa visitó A los drogadictos y alcohólicos Y el tercer Via crucis El tercer viernes de misericordia Reisó un via crucis Y así ayudó El Papa A los habitantes en Roma El cuarto El cuarto viernes Hizo una visita A los refugiados En Grecia El quinto Visitó A los discapacitados Mentales El sexto viernes Visitó A dos comunidades De sacerdotes El séptimo Visitó Mujeres liberadas De la prostitución El octavo Visita Enfermos Y pacientes terminales El noveno Visita Niños Del área infantil Y a un cardenal Anciano Y el último Viernes De misericordia Hizo Una visita A sacerdotes Que dejaron El ministerio Y esto Tiene mucho Eso fue hace unas dos O tres semanas Que realizó esto Y bueno Con eso podemos preguntar Nosotros mismos Que hemos hecho Ya vemos que el Papa Pues sin duda Que ha hecho mucho En este año Ha estado Literalmente De arriba para abajo Haciendo actividades Econémicas Este año Se favoreció Mucho El ecumenismo Y también Por supuesto Estos viernes De misericordia Lo tenemos muy presente ¿Verdad Carlitos? Así es El Papa Pues yo creo que Con estas visitas Que ha hecho Pues ha Se ha ido Con aquellas personas Que ante la sociedad Están marginadas En cierta manera Con aquellos sectores De la sociedad Que están más necesitados De Dios Sabemos que Jesús vino Para Para los más necesitados Para los que sufren Para los que Pasan enfermedades Para los Todos los diferentes Tipos De necesidades Que pasan Y que Muchas de las veces Nosotros Nos podemos dar cuenta Pero no hacemos nada Por ello Y creo que Quién mejor que nadie Que el Papa Para ponernos El ejemplo De acordarnos De estas personas Y hacer algo Para mejorar Un poco Su estado de vida Otro hecho Muy relevante Es la visita A México La visita Apostólica Que realizó Nuestras tierras Porque en ello Nos va a abrir La pauta De cómo hacer Estas obras De misericordia Visita a los presos Si no recordábamos Visita un hospital Las personas enfermas Bueno y está en contacto También Va al estado De Chiapas También Donde ahí Pues está El contacto Con las personas Autóctonas De ese lugar Entonces Nos da Esta apertura De cómo Dar misericordia A diestra Y siniestra Para todos Él nos lo puso Por ejemplo Entonces Nos resta No solamente De hoy a mañana Que se termine el año Sino Todo el resto De nuestra vida Pues continuar Con ese aspecto De la misericordia Tenerlo bien presente ¿Verdad? Así es Y bueno Y para eso Tenemos un muy buen ejemplo Nuestro hermano Carlitos Hizo de Videobloguero Y nos hizo un video Que está en la página De seminario Pueden visitar La página de seminario Seminario de Sano Punto com Y podrán ver El video Que nuestro hermano Carlitos Revisó sobre El año de la misericordia ¿Qué pasa después Del año de la misericordia? Y a ver Carlitos Dinos a nuestros oyentes ¿Qué va a pasar ahora? Así es mis hermanos Pues muchas veces Pensamos que Este año De la misericordia Pues ya ya pasó Ya mañana Van a cerrar La puerta santa En la basílica De San Pedro Y pues ya ahí terminó ¿No? Incluso hay muchos Hermanos Separados Que nos critican Ah es que ustedes Tienen un tiempo Nada más para Por ejemplo En el Adviento Nada más para Acordarse De la venida de Jesús Un tiempo Por ejemplo El de cuaresma Para el arrepentimiento Y todo esto Pero no Estos son tiempos Que ponen la iglesia Propicios Para que nos den Impulso Y no se terminan Solamente ahí Sino que eso Nos debe de llevar A un continuo Cambio Igual con la misericordia Este año Debió de haber sido Un impulso Para que Para tener siempre presente La misericordia En nuestra vida Así es Y bueno Ahora vamos a pasar A los avisos Gibran ¿Qué tenemos? Así es El día de mañana Ya es tercer Domingo del mes ¿Qué sucede? Que tercer domingo del mes Van a encontrarse Mineristas En sus comunidades Para pedir ese Apoyo espiritual Por medio de la oración Fomentando la oración Por las vocaciones Y también El apoyo económico A nuestra casa De formación Sin duda Pues la casa También necesita Pues alimentos Pagar Costear Un sinfín De Pues de Cuidados Hacia la misma casa Y la formación De los futuros sacerdotes Entonces el día de mañana Es tercer domingo Es colecta De nuestro seminario De antemano Les agradecemos Por su apoyo Pero antes Su oración Para que Las vocaciones Que ya estamos En este En vías A Pues sigamos perseverando Y aquellos jóvenes Que sienten un poco La inquietud Se animen A dar ese paso Y de seguir A nuestro señor El siguiente sábado Carlitos Tenemos el ¿Qué? El Zenfán Les recordamos A aquellos jóvenes Les seguimos insistiendo A los jóvenes Y a los adultos Que nos manden A sus hijos A sus nietos A todo Aquel joven Que vean Que ya Estén tercero De secundaria O más arriba Pues también Que lo inviten Y que Por ejemplo Si tiene la inquietud De venir Al Zenfán Pero no sabe Cómo llegar O no sabe Con quién venirse Pues hablen Con el párroco En la parroquia En la que estén Díganle Que tienen Esa inquietud De asistir Al Zenfán Y pues Ya con el párroco Se pondrán De acuerdo Cómo hacerle Para que Puedan traerlos Al Zenfán Y vivan Esta experiencia Y puedan Averiguar Un poco Si es que Dios les llama A la vocación Del sacerdocio Y si no les llama Por esta vocación Pues no No pierde nada Con haber asistido Al contrario Yo creo que Ganan mucho Y así ya no les van a contar Muchas personas Nos dicen Y si a mí me hubieran dicho Cuando era joven Que estaba la vocación Del sacerdocio Que hubiera podido Entrar al seminario A lo mejor hubiera entrado Pero como no hubo nadie Pues ya Ya hice mi vida Etcétera Entonces Pues para que después No les anden contando Y ya digan Ah este Yo ya fui Y la verdad No sentí el llamado Ah pues Ya este Ya es por experiencia propia Así es Y esta es una muy buena oportunidad Para que Asistan Como dice Carlitos A este encuentro Que el señor les hace Para descubrir su vocación No pasa nada No se van a quedar Pero Sin duda Que va a ser Una muy grata experiencia Y Gibran El 3 de diciembre ¿Qué tenemos? El 3 de diciembre Tenemos la ya tradicional Posada De los monaguillos Los esperamos De 10 de la mañana A 2 de la tarde En las instalaciones Del seminario menor Por el Boulevard Instrujentes En la colonia Del mismo nombre Seminario Entonces los esperamos 3 de diciembre Monaguillo Estén atentos Así es Y bueno Posteriormente Tenemos el ya famoso Semi Christmas Que será el sábado 10 de diciembre Y esto es algo muy importante Será para hombres y mujeres De a partir de 15 años en adelante Se llevará también En el seminario menor Y la comida será De modalidad traje Así que lo que vamos a traer ¿Tienen que ir con corbata o qué? ¿O vestir? No Ah, llevar algo Ah, ok Que hay que especificar Así es Saludos Lo que tú quieras traer Pues sea lo que vas a compartir También lo que vas a comer Esto comenzará a partir De las 3 de la tarde Y terminará A las 7 de la tarde ¡Uh! Lugar Seminario menor En el Cerro Colorado Para el próximo sábado También les voy a traer Unos boletos Para un concierto El 3 de diciembre De nuestras hermanas Brígidas Entonces estén al pendiente De estos eventos ¿Verdad? Así es Así es Y mis queridos hermanos Les mencionamos Que al final De este De este programa Pues tenemos también Una sorpresa Que les queremos presentar Es un saludo De alguien muy especial Para cada uno de nosotros De nuestro padre y pastor Monseñor Francisco Moreno Barrón Entonces les dejamos Este audio Nos despedimos Y recuerden que esto es ¡Ven y sígueme! Que Dios les bendiga Bye Hola queridos jóvenes De este programa Ven y sígueme Me da mucha alegría Que estos 3 seminaristas Estén en contacto con ustedes Cada semana Como ellos Hay muchos jóvenes inquietos Por seguir al Señor Por el camino Que Él nos va marcando A cada uno de nosotros Yo los quiero invitar A que abran su mente Y su corazón A Jesús Él les mostrará El camino De su verdadera Felicidad Desde luego Esto incluye Que les señale El camino De su vocación Abran su corazón A Cristo Y Él les mostrará El camino De la verdadera Felicidad Soy su obispo Francisco Y los invito A que juntos Sigamos a Jesús Como sus discípulos Y que juntos Lo demos A conocer A los que nos rodean Como sus Verdaderos Misioneros Un abrazo Para todos Mi bendición Mi cariño De padre Y pastor Y espero que Cuando me vean Por ahí En las parroquias Tenga oportunidad De saludarlos Dios los bendiga Queridos jóvenes Y esto es Ven y sígueme Oh Jesús Sacerdote eterno Que nos enseñaste A pedir Al dueño De la miez Que enviara Operarios A sus campos Te pedimos Que le des A la iglesia Muchos santos Sacerdotes Religiosos Y religiosas Quienes dediquen Sus talentos Esfuerzo Y celo Para la gloria Del padre Y la salvación De los hombres Dígnate a escoger Algún miembro De nuestra familia A la vida consagrada Y que los laicos Vivamos comprometidamente Nuestra vocación De servicio Dentro de la iglesia Te lo pedimos Por la intercesión De nuestra señora María de Guadalupe Tu dulce Y santa madre Amén